mira tu papoy y mira tu papoy yo toquillado me subiste un video mío yo estaba con los maricones a mí no me gusta eso yo soy un hombre yo tengo muchas mujeres oíste de una tabla 25 yo te voy a dar un tiro en la cabeza o una bala no te apures hasta que yo vaya prepárate te vas a morir y él me dijo que tú eres maricón él dijo que tú eres maricón si le dices todo eso te voy a reivindicar a ti mismo con una tabla 45 manuel 30 manuel 30 estúpido 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 chuma chusma chupan y y y y ¡Gracias!